Hola, hola, bienvenido a mi canal, La Cocina de Monse. Hoy os traigo una receta típica de la fiesta de Ramadán. Estos son los ingredientes. Un kilo y medio de harina, un cuarto de sésamo, una yema de huevo, dos cucharadas de hinojo, dos cucharadas de anís verde, un vaso de aceite de girasol, un vaso de mantequilla derretida, un sobre de levadura química, otro de levadura de panadero, un vaso de agua de azahar, medio vaso de vinagre, un cuarto de nuez moscada, un poquito de azafrán, sésamo tostado para decorar y miel. Comenzamos. En un vaso de agua caliente mezclamos azafrán y levadura y lo dejamos apartado para después. Seguidamente mezclamos todos los ingredientes secos. Sésamo, hinojo, anís, todo lo que sean secos. Mes moscada. Ahora es el turno de lo líquido. La yema de huevo, el agua de azahar, el vinagre, el aceite. Y vamos moviendo. Moviendo hasta que se haga una masa como una pasta. Así. Y movemos, movemos. Amasamos bien durante 5 o 6 minutos más o menos. Que no se te quede pegado en las manos. Y ahora mezclamos con la harina. Mezclamos, mezclamos. La masa debe quedar así, elástica, blandita, para poder manejarla. Yo la dividí en varias partes. Ahora después, amasarla con el rodillo. Y más tarde, meterla en una máquina prensadora. Para poner la masa súper, súper fina. Si no tenéis la máquina esa prensadora. Lo hacéis como la mayoría de la gente. Un rodillo. Y amasando, amasando la masa fina, fina. Y ya está. Que cualquier método es válido. Lo que importa es que consigamos hacer unos buenos 6 vequillas. Ya hemos amasado la masa con el rodillo. Y ahora vamos a meterla en la máquina que digo, la prensadora. Ahí está. Está muy blandito. Ahora son más blanditos todavía. Tenemos un cortador que hace forma de rueda. Y lo único que tenemos que hacer es cuatro filitas, cuatro rayas. Y la quinta para partirlo. Y cogemos una sí, una no. ¿Lo ven? Metemos el de una sí, una no. Lo juntamos por las esquinas. Y hacemos una flor. Y ya está hecho el primer 7 vequilla de la Monse. ¡Qué arte, Dios mío! Me lo digo yo todo. Y así sucesivamente. Vamos a... Mira, aquí se ve mejor. Vamos abriendo. Ahí, uno, dos y tres. Y el cuarto va a cortarlo. Y ahora metemos los dedos. Un dedo sí, un dedo no. Un dedo sí, un dedo no. Y ahí vamos. Y juntamos las esquinas. Juntamos las esquinas. Y ahí vamos. Le damos la vuelta y tenemos otra flor. Anda que no. Ahí lo bueno que están. Madre mía. Y después no quiero estar gorda. Pero es que... Es que la comida, sobre todo la de Marruecos, me vuelve loca. Mira qué bonito me queda. Es muy fácil. Solo un poquito de práctica. Y seguro que a la segunda o a la tercera ya lo habéis cogido el tranquillo. Y repetimos la operación hasta que se agote la masa. Cortamos con el rodillo de rueda. Cuatro filitas. La quinta va a cortar la medida. Y otra vez los deditos. Uno fuera, uno dentro, uno fuera, uno dentro. Las esquinitas. La otra esquinita. Y venga. Le damos la vuelta. Y tenemos chevequilla en forma de flor. De la monse. Y así. Y así hasta terminar la masa. Y aquí está mi obra de arte. Mira cuántos chevequillas me han salido de un kilo y medio de harina. Anda que no. Espero que me larga para todo el medio de Ramadán. Porque somos cinco en casa. Pero bueno. Lo intentaremos. Si no, pues hacer un poquito más. Calentamos miel con un poco de agua de asal al baño maría. Ya lo tenemos preparado. Y una vez que esfriamos los chevequillas, lo sumergimos ahí un poquito. Empezamos a freír los chevequillas. Le vamos controlando y dándole la vuelta. Y que estén doraditos. Y ya lo podemos sacar. Vamos controlando, dándole la vuelta. Que no se queme. Y una vez que están fritos. Directamente lo introducimos en la olla de miel con agua de asal. Para que se quede el sabor intenso de miel. De los aromas tan buenos que tienen los chevequillas. Sobre todo el sabor. Y lo crujiente. Y la textura. Es que eso es una delicia. Los chevequillas son una delicia. Ahora solo falta echarle el sésamo. Y ya estarán terminados. Y aquí está. Chevequilla terminado. Listo para hincarle el diente. Solo desearos un feliz ramadán a todos los musulmanes. Que estoy contenta de que estéis en mi canal. Los que no están suscritos, suscribirse. Y nos vemos en la próxima. Adiós.